Pienso que nuestro amor se va muriendo Como las olas de un inmenso mar En otras su camino van recorriendo Y se pierden en la playa para no volver más Y pienso que detener es imposible Ese mismo rumbo de los dos Dejemos que se pierdan con las olas Que con triste presagio nos van diciendo adiós ¿Por qué girar hacia atrás? ¿Por qué insistir en querer? Borrar errores de ayer sin corregirlos jamás Si no hay amor ni comprensión Será mejor que todo siga igual ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué insistir en querer? Borrar errores de ayer sin corregirlos jamás Si no hay amor ni comprensión Será mejor que todo siga igual Borrar errores de ayer sin corregirlos jamás Y pienso que detener es imposible Ese mismo rumbo de los dos Dejemos que se pierda con las olas Que con triste presagio nos van diciendo adiós ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué insistir en querer? Borrar errores de ayer sin corregirlos jamás Si no hay amor ni comprensión Será mejor que todo siga igual ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué insistir en querer? Borrar errores de ayer sin corregirlos jamás Si no hay amor ni comprensión Será mejor que todo siga igual Será mejor que todo siga igual No hay amor nem comprensión ¡Gracias!